saludos y bendiciones bienvenidos una vez más a nuestro canal multimarcial en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el código de honor del arte marcial que creó el maestro choc novice el chung gupto el camino del puño universal el chung gupto tiene básicamente técnicas de tan sudó principalmente tiene técnicas de tan sudó pero también tiene técnicas de otras artes marciales que practicó choc novice ok como en las artes marciales tradicionales también el chung gupto posee un código de honor y unas reglas de vida estas reglas pertenecen al código personal de choc novice y son las siguientes desarrollar uno desarrollar el potencial al máximo posible en todas las perspectivas de mi vida dos olvidaré los errores del pasado me concentraré en los grandes triunfos del presente 3 me mantendré siempre en un pensamiento positivo y trataré de transmitir este a todas las personas que conozcan 4 trataré continuamente de desarrollar el amor la alegría y la lealtad en mi familia y comprenderé que ningún otro logro puede compensar los fallos en el hogar 5 buscaré lo mejor de todas las personas y les haré sentir que valen la pena 6 si no tengo nada bueno que decir sobre una persona no diré nada 7 emplearé tanto tiempo y mejorar mi persona que no tendré tiempo de criticar a los demás 8 seré siempre tan entusiasta con los logros de otras personas como con los míos propios 9 mantendré una actitud de tolerancia hacia las personas que tienen un punto de vista diferente del mío mientras me mantengo firme respecto a lo que personalmente creo verdadero y honesto 10 mantendré respeto hacia las autoridades y lo demostraré todo el tiempo 11 me mantendré siempre leal a dios mi país mi familia ya mis amigos 12 me mantendré siempre altamente orientado durante toda mi vida con una actitud positiva a ayudar a mi familia mi país y mi persona por eso es que quise compartirlo con ustedes aquí en multimarcial porque me parece un código de honor una filosofía de arte marcial normas de vida muy interesante y muy valiosa por eso me gustaron mucho desde la primera vez que supe de ellas fue una vez que yo soy editor de wikipedia y una vez que estaba corrigiendo en la página que de wikipedia que habla del maestro honoris estaba corrigiendo algo ahí con respecto a la fecha de que en la que yo creo que fue campeón del mundo y el arte marcial con el que él participó choc norris ha practicado varias artes marciales y después tuvo una confusión con respecto a la fecha y al arte marcial con el que él fue campeón mundial entonces cuando yo estaba haciendo esa corrección de edición estaba corriendo esa edición que por cierto me di cuenta ahora que a pesar de que ha pasado ya el tiempo se mantiene bueno entonces me acordé que me llamó mucho la atención el código de honor de su arte marcial y lo quise compartir hoy con todos ustedes acá en multimarcial si les gustó el vídeo por favor denle like comentenlo compártanlo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campana para que lleguen todas las notificaciones muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo